Estamos aquí en Plaza Mijares, escuchando el discurso de Lorenzo. No olviden nunca que deben someterse a la Constitución y la ley. Acertemos sin reparos para garantizar el respeto al voto. Si tenemos oportunidad, acertemos registrarnos como observadores electorales. Jóvenes, que dejen esa apatía, conformismo y confort, que vean realmente lo que les depara en el futuro de nuestro México. Traigámonos a la próxima manifestación. La Constitución les impone. El que sigamos teniendo elecciones libres y auténticas depende de nosotros. Por eso no se... Profanado en sus plantas, su suelo, y en su patria querida, el cielo, un sordado en cada hijo de Dios, un oro rugir de cañón. Y de siempre en su centro la tierra, al su oro rugir de cañón. Y de la paz de la paz, el acán, el divino, en el cielo, un eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Y de familia. Gracias a la democracia. Gracias.